¡Ajá! Ángeles de gala ¡Qué diferencia! ¡Y otra vez! ¡A ver todos, arriba! Hoy yo quiero bailar Y así conquistar La alegría que llevas en mi corazón Yo sé Que te va a gustar Y vas a bailar Ese ritmo que suena con mucha euforia Ves para acá y vamos bailando Mueve para allá, seguimos gozando Mueve para un lado, mueve para el otro Quiero verte así gozar Ves para acá y vamos bailando Mueve para allá, seguimos gozando Mueve para un lado, mueve para el otro Quiero verte así gozar Y a ver, los escucho, mueve para arriba ¡Hey! Adivina quién acaba de llegar ¿Qué le regala? Con este nuevo baile que es el Siki-siki-siki-siki-sa Hey, 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 hey Siento Siki-siki-siki Siki-siki-siki El Siki-siki-siki-sa En la nueva danza que va a volar a andar, ven peinando el ritmo hasta hacer lo delirar Quiero verte a ti moviéndote otra vez, al son de este ritmo en la coche de enero Estoy procurando y vas a entender, porque con mucho paria todo va a lo que sea Este nuevo baile se va a presentar, con todo y todo, todos van a delirar ¡Arriba! Delira, 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 mi gente cansada Delira, 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 sube mi cara Al chiqui, 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 ven peinando, chiqui, 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 ch Suénalo así.